Ha llegado el momento Ana de abandonar Barcelona Nos vamos de mini ruta por Europa con el Tesla Vamos a hacer un super mega recorrido Van a venir con nosotros en el coche que se conduce solo Comenzamos Y después de un cafecito vamos ya a iniciar nuestro mega viaje Ana Por cierto Martín, no necesitamos llaves solamente con acercarnos al coche Con el móvil ya se abre solo, lo podemos abrir solo No voy bien yo aquí porque está puesto para Martín Así que lo vamos a cambiar y no hago nada Y ya está mi medida Vamos por una parte de Francia y vamos a llegar hasta Italia, hasta Florencia Son desde Barcelona unos 1100 kilómetros Un viajecito que lo vamos a hacer en varios vídeos Así que si quieres viajar con nosotros y disfrutar de la experiencia te suscribes Activas la campanita que está aquí debajo Primera parada, vamos a ir haciendo paraditas, no mucho Vamos hasta Narbonne y vamos a preparar la ruta Aquí ya me carga todo, estamos aquí en Barcelona Vamos a ir hasta aquí, hasta Narbonne Que por cierto vamos a, le voy a decir que aquí Y le voy a decir que navegar hasta aquí En este momento tenemos 461 kilómetros Lo hemos cargado hasta el tope que nos ha dejado Dependiendo de las condiciones varía un poco más, un poco menos Hemos salido de casa, kilómetros totales cargados 495 ¿Cómo es eso Ana? Porque el coche supuestamente, este Long Range tiene 550 A ver, eso depende del clima, de las condiciones de la carretera, de cómo conduzcas, va variando Sería digamos los 550 en condiciones totalmente perfectas, o sea casi en caída Navegar hasta el supercargador de Narbonne, me calcula la ruta Tenemos 2 horas 49 minutos, son 255 kilómetros y voy a llegar con un 32% aproximadamente de batería Rock and roll Ana, pisa el acelerador, vamos a salir Algo que me encanta además de tener así la pantallota gigante para poder ver todo el tema del GPS y demás Es que tenemos la información acá del trayecto que tenemos que seguir Sino que además nos recomendó una mejor ruta porque si íbamos a ir por aquí Está bastante más complicado También podemos mirar un poquito el terreno Algo que le encanta a la gente del coche es que te va mostrando, por ejemplo Tenemos una moto ahí, sí, tenemos una moto Te hace un mapa de todos los coches que están alrededor Y ya lo ha utilizado alguna vez Ana Esa moto pasó por encima de un coche Ana, fue increíble, fue increíble Tenemos un peaje allí delante, tenemos este cacharrito Y como tenemos un coche eléctrico no vamos a pagar de lunes a viernes Como hoy es viernes no pagamos Con el Teletag, a ver, a ver ¿Te ha pitado? ¿Ya se me abre sola? Arriba la barrera Y paso sin pagar hoy Adiós A ver, tengo la posibilidad de poner el autopilot Pero es que voy disfrutando tanto conduciendo que ahora no tengo ganas de ponerlo Va súper suave Vamos Ana, vos podés ¿Qué quieres? Actívate Ahora mismo El piloto automático Va, allá voy, ¿eh? Voy conduciendo, hasta ahora iba conduciendo Yo ya lo he dicho Y dos veces a la palanca está para abajo Y ahí ya está Activado Está conduciendo ahora el coche Yo no estoy tocando los pedales, ni el acelerador, ni nada Soltá, soltá, soltá el volante y soltá el pedal No toques nada No toques nada Los coches se están frenando adelante Se frena solo, acelerado, vuelve a acelerar, frena Todo lo está haciendo él Pero yo tengo que ir vigilando la carretera y vigilando el coche Y eso, no me puedo poner el autopilot y ponerme a dormir o mirar el móvil O sea, hay que ir consciente de lo que estás haciendo Mira, el autopilot cuando está encendido a veces me da mucha impresión Sobre todo cuando le digo que cambie de carril Ahora no puedo hacerlo porque vienen coches detrás y no va a cambiar de carril Pero cuando pones el intermitente también te cambia de carril solo Y a veces da un poco de impresión porque parece que se vaya a estampar y todo eso Pero no, no, lo hace bien Ahí lo que te dice es que apliques un poquito de fuerza al volante Porque claro, te obliga a que tengas las manos en el volante Entonces cada, digamos, 20 o 30 segundos te avisa Yo encontré el truco perfecto para poder dejar la mano en el volante Sin tener que estar preocupado Porque conduce solo el coche, no es una ayuda a la conducción Conduce solo Y para los que dicen que no hay cargadores en Europa para los coches eléctricos Estos son solamente los supercargadores Después están los cargadores en destino y todas estas cosas Estos son los de carga rápida exclusivamente Guay tu com reposes no a des dels peus d'ahir Amb un posat ple de tendresa Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir En España los supercargadores Tres de autonomía y hemos llegado con 170 Eso teniendo en cuenta que a la salida de Barcelona nos ha pillado un poco de atasco Y también que hemos llevado todo el rato el aire puesto Porque si no aquí dentro no se podría estar Bastante menos de lo que marcaba Pero bueno, también siempre eso en condiciones ideales Estuvimos un poco por encima de la media Pero no llegamos Seguramente el atasco del comienzo Que es arrancar, frenar y demás Es lo que arruinó nuestro trayecto Vamos a poner... Vamos a dejarlo cargando Enchufar el bicho Vamos a meterle caña Mira como va 50 minutos restantes para cargar el 100% de la batería Vamos a ponerle... ¿Cargar al 100%? ¿No pongo límite? No, no pongas límite que vamos a ir a tope todo el tiempo Ok Ay, Ana, ¿cómo haces para...? ¿Cómo sabe el volante? Ana, te lo comes casi el volante ¡Ay, chiquitita! Vamos, vuelvo a mi posición Listo, ya estamos acá Vinimos un poco después porque estábamos un poco más vagos Y vemos que acá a las 20 y 12 más o menos hice la captura de pantalla Llegamos al máximo de carga que es 499 kilómetros Nos dejó ahí No carga más que eso, no carga más Así que si vas a comprar un coche eléctrico de 250 kilómetros de autonomía Lo más probable es que tengas 200 kilómetros más o menos Como mucho Así que mucho cuidado con comprar por ese lado A las 20 y 12 terminó la carga Y había comenzado... ¿Qué hora, Ana? La carga... Sobre las 7 de la tarde más o menos O sea, un poco más de una hora para la carga completa Recordemos que el 80% te lo carga así a los trapos Y el último 20 se toma su tiempo Sí, tardó 15 o 20 minutos en llegar al 80% Y después ahí tarda más Así que, bueno... Bien, para ir cargando y tener ahí unos 400 kilómetros de autonomía Siempre en 15 o 20 minutos los cargas como si nada Bueno, Martín, vámonos a dar una vuelta y a cenar algo ¡A comer! I want you to call me You know that I've fallen for you I try to give you my best baby But I'm afraid that it just won't do But honey, please, please, please Let me do it right Oh, yeah I wanna do it right I want you to know That I'll always be by your side It's not something... ¿Pero a dónde nos metimos, Ana? Ah, yo no sé Yo he cogido por ahí Y yo decía, acercarnos al agua Y sí, estamos cerca del agua Pero no del mar Porque todo esto son como pequeños lagos Que cuando se van secando queda como la sal Y había salinas allí detrás Pero este, por ejemplo, no está seco Hasta aquí llegamos, ¿eh? Ah, no, no, no Sigue la carretera ¿Sigue? Sí ¿Nos seguimos perdiendo? Pero, mira lo que es esto Esto no es el mar, ¿eh? Es todo como... Una laguna Sí, el mar está para allí ¿Ves? Pero esto Casi no tiene salida al mar No, no, no Yo por ahí no me meto ya No me marca ni que haya carretera, Martín Daremos la vuelta Tecnonautas Desaparecidos en Francia Bueno, seguimos un poco más Y encontramos Encontramos Un inodoro Un retrete En el medio del campo Perdidos En el medio de Francia ¿Sabes qué es lo bueno de esto, Ana? ¿Qué? Que acá no llega ni input turista Estamos nosotros No, no me digas esa, pero ahí hay un hotel Ah, hay un hotel Bueno, pero es para franceses Es para franceses, seguro Nos metimos acá en un restaurante 100% del lugar Creo que no hablan inglés ni nada por el estilo Estamos intentando descifrar la carta Yo creo que voy a ir por lo clásico, Ana El entrecote De Boeuf Porque sé que es un entrecote Y voy a lo seguro Yo no arriesgo, Ana Para algo tenía que servir el pixel de Ana, eh A ver Pones Google Lens Y te da a traducir, ¿no? Acá lo estamos viendo en español Pero Ahí está en francés La magia de Google No, no, no Que la cámara normal no me alcanza Te voy a poner cámara white screen Para que entre pedazos Yo no, 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 no